Ya, lo que vamos a hacer entonces es un WPF que aporde solicitudes, ¿bien? Entonces, lo primero es que vamos a crear un script que un poco represente la situación Una tabla, que sería, en este caso, ktaddle solicitud ¿bien? Y esta solicitud es algo muy simple, que tenga su propio código código int not null Lo otro que tenga es un título de la solicitud Que vamos a colocar como varchar de 50, para que no sea tan grande Y una descripción, que sería un varchar de 200, algo grande Y luego, su respectivo primary key, que sería un constraint Voy a colocar un poquito más grande Se ve un poco chiquitito Ahí, constraint, solicitud, y un bajo pk Es un primary key Del campo código ¿bien? Y luego, create table Ah, me faltó el área Entonces, para que esto tenga un combo box Va a ser un create table Sería área Y vamos a dejar acá En el área un id int not null Y luego nombre Es un varchar de 50 Y luego constraint Area apk Es un primary key Del campo id Que hace referencia Ahí, referencias Area id Bien Ahí tenemos el script A esto le vamos a llamar Guardar como Crea BD Ya, como script Y lo voy a dejar en el escritor Guarda Ya Ahora esto mismo Hay que dejarlo en el SQL Server Entonces aquí Services.msc Necesitamos en services Y veamos si el servicio está activo Aquí tenemos El SQL Server Express Y no está activo Entonces aquí Iniciar Bien Luego De aquí colocamos el SQL Server Management Studio Que ahí está E iniciamos la sesión Ya Iniciar sesión Y vamos viendo Aquí no es el de con PC Vamos a colocar Browse for more Para que encontremos Y es lc algo Que es el equipo Ya Le damos ok Y luego connect Y ahí estamos Bien Y creamos una base de datos Que le vamos a llamar Clic derecho New database Y cuando lo colocamos BD solicitud Ya para que sea algo más Como Lo más genérico posible Ahí BD solicitud O ok Y luego Clic derecho New query Y vamos a colocar esto Que es el DDL De la creación de tab Y vemos si funciona Y funciona Lo NAMP Bien Entonces aquí Tables Y tenemos Area solicitud Están ambos Ahora Esto que está acá Hay que llegar A incorporarlo Dentro de De .NET Entonces Para separar Responsabilidades Nuevo proyecto Vamos a crear dos cosas Un proyecto de WPF Y otro proyecto de biblioteca Cosas así que estén Las dos cosas separadas Bien Entonces aquí WPF Net Framework Vamos a colocar WPF Solicitud Solicitud Y acá Vamos a colocar Solución Solicitud Recuerden que tienen que tener nombres distintos Y también la solución Tiene que ser un nombre representativo En este caso Estamos colocando lo mismo ¿Ya? Aceptar Ya Y aquí está Esto que está creando acá Entonces sería El frontend La parte que va a visualizar El usuario La que va a interactuar Con eventos Con el teclado Con el mouse Todas esas cosas Bien Y por otra parte Dentro de una solución Uno puede colocar Varios proyectos Entonces De aquí se va a agregar Otro proyecto más Que sería la biblioteca de clases Y desde ahí entonces Uno va a partir Haciendo el tema Los servicios Entonces acá Vamos a colocar lo siguiente Clic derecho Agregar Nuevo proyecto Y vamos a colocar Una biblioteca de clases Net Framework Y le vamos a llamar El Para dar un nombre representativo Voy a llamarle Persistencia Solicitud BD Solicitud Ahí está Persistencia BD Solicitud Para que se entiende O generalmente Le colocan nombres más cortos Pero Pero eso Lo vamos a dejar así Para que se Lo logren Distinguir De qué significa Y acá Agregamos el cuento Entonces Agregar Nuevo elemento En la parte de la biblioteca Adonet Entity Data Model Desde aquí entonces Colocamos lo siguiente Le decimos Solicitud Model Bien Lo importante acá Es que Elijamos que Saquen el Entity Framework Desde la base data Para que Lo replique Next Siguiente Una nueva conexión En SQL Server Continuar Y acá el nombre del servidor Lo sacan del SQL Server Management Studio En propiedades Copian este string Que está acá Y Lo llevamos entonces Bicho al estudio Y seleccionamos la base data BD Solicitud Probamos conexión Funcionó Entonces aquí Aceptar Luego de eso Le damos siguiente Entity Framework 6 Que es lo que están utilizando Actualmente Siguiente Y tomamos las tablas Aquí sería Area y Solicitud Ambas Y luego finalizar Ese que dice BD Solicitud Model Va a ser el que Luego vamos a utilizar Dentro de nuestras Clases abstractas Ahora vamos a ocupar Orientación Objetos Clases genéricas Y clases abstractas Para tener un modelo De cómo armar el cuento Bien Aquí nos van a mostrar El mensaje de nuevo Y le vamos a aceptar Bien Eso va a ser importante De De armar Bien Y eso que Y eso que se generó Entonces es El modelo que representa Lo que está observando La base de datos El modelo de datos Pero hecho en clases Y eso es lo que hace Entity Framework Convierte entidad Cada tabla en una entidad Y te deja un administrador De entidades Que se llama Entity Manager Bien Esa es la idea Ahora Para poder uno Utilizar esto Y para que También Utilicemos el tema De las abstracciones Entonces vamos a hacer Lo siguiente Persistencia Clic derecho Agregar Nuevo elemento Y vamos a colocar Una clase Y esta clase Se va a llamar Abstract Service Fíjense en el Abstract Service Va a ser una cosa Bien particular El 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 servicio Esto que sería Abstracto Vamos a dejar Lo siguiente 14 Abstract Service Acá sería Abstract Service Y luego T Esto significa Que es algo Genérico Y vamos a colocar También aquí Public Class Bien Lo otro que vamos a colocar Es que El abstract Service Mediante la herencia Va a poder Llegar Y pasarle El Entity Manager A todos los hijos ¿Cómo se hace eso? BD Solicitud Entities Y le vamos a llamar EM Entity Manager Igual a New BD Solicitud Entities Bien Pero para que sea Pasado a todos sus hijos Tiene que tener Un modificador De acceso especial Eso se llama Protective Significa que es visible Para toda la línea De adherencia Bien Entonces Eso Hace que Uno pueda Llegar Y todos los hijos Tengan Acceso Sin necesidad De hacer un new En todos ellos Ya Entonces Luego de eso Lo que vamos a hacer También es que Definamos Que esta clase Es una clase Abstracta O sea que es Algo incompleto Bien Y además Le vamos a decir Que Va a tener Algunos Métodos Que son bastante Particulares El agregar El modificar El eliminar El consultar Todos Y consultar Un objeto Específico Ya Y si lo vamos a declarar Como una plantilla Esa clase abstracta Todos los que hereden De ello Todos los que hereden De abstract service Van a poder heredar Todos estos códigos Bien Entonces ¿Cómo se crea? Public abstract Bueno Que cuando uno pone abstract Se hace público Pero Public abstract Para que se note Tendría Void Add Entity Y que es lo que va a recibir Ahí Va a recibir Un t Entity Y fíjense que t Es algo genérico Uno se lo declara Luego Vamos a tener acá Un public Abstract Abstract Void UPD Entity Y también Le vamos a hacer Todo el objeto Porque para agregar Se necesita un objeto Completo Para modificar También Pero Acá Es distinto Public abstract Void Del entity Si uno quiere borrar Lo que necesita Es la llave No se puede borrar Por el nombre Se tiene que borrar Por el primary key Entonces vamos a decir esto Object Key Con minúscula Para que sea Más bonito Object Cualquier cosa Puede ser entero String Lo que sea Después lo casqueamos Luego Lo otro que tenemos es Que nos entregue Todos los objetos Esto sería Public Abstract List De T Y ahí estamos diciendo Que es cualquiera Get entities Y sigue siendo genérico Y luego Public Abstract Y miren lo que va a retornar T Un objeto ¿Por qué? Porque es get entity Y va a recibir una llave Que es única Y que va a entregar Un solo objeto Tiene dos opciones O entregar uno O no entregar ni uno Null Bien Y esta es la Esta de aquí Es la plantilla del servicio Entonces lo primero Que vamos a hacer Como servicio Es que haga la mantención Del área ¿Cómo se mantiene El área? Clic derecho Agregar Nuevo elemento Una clase Y vamos a decirle Este Servicio O service Service Area Y fíjense que Este servicio Que lo vamos a colocar Público Public class Service Area Va a heredar Va a heredar de Abstract service Y le vamos a decir Que es de tipo Area Lo que va a mantener ¿Se fijan? Igual que en un list Y luego Desde aquí mismo Apretamos la ampolletita Implementar Class abstracta Y miren Y ahí tenemos Todos los métodos Que vienen Desde la plantilla Pero ahora Tenemos que colocarle El código Porque antes Eran incompletos Eran abstractos ¿Cómo se agrega? Uno lo que tiene que hacer es EntityManager.area.add Y le pasamos el Entity ¿Por qué no tuve que declarar el EM? Porque ya viene Del padre De la herencia ¿Se fijan? Y luego Decimos EM.saveChange Ahí está Grabamos Luego Tenemos el Del Entity Pero para esto Tenemos que primero Ubicar dentro De todos los objetos Si está Y para eso Vamos a ocupar LinkU Entonces uno dice Mira, ¿sabes qué? Necesito un área Y le voy a llamar A esto Le voy a llamar No sé Por variable Observador Porque es lo que Es lo que hace Estoy observando Cosas de tipo área ¿Y dónde? ¿Qué es que? ¿Dónde voy a observar? Bueno El EntityManager Me va a proveer De todas las áreas Y de todas esas áreas Voy a filtrar Where Por la clave única ¿Cuál es la clave única? Q Lambda Q Punto Es el ID Y luego le voy a decir Es igual Igual a qué Como el Key es un Object Entonces ¿Qué? Castear Que si les hay Que es de tipo In El Key Y luego ¿Qué es lo que quiero De eso? Quiero el primer objeto First Area De eso que está ahí Es un Link Que va a llamar A ese objeto Lo que está diciendo es Fíltame Por todos los objetos Que encuentres Y fíltralo por este ID Que sea igual a esta llave Y de lo que encuentres Pásame el primer objeto De tipo área ¿Y quién lo va a observar Ese objeto? Lo va a observar La variable observador ¿Qué tipo de dato Observa Observador? El área ¿Se fijan? Luego de esto Vamos a decir lo siguiente Existen dos posibilidades De acá Si el observador No encuentra nada Sería que es igual a NULL Y en ese caso Como nosotros No nos hacemos tanto atado En este sentido Le vamos a decir que El objeto Alegue El servicio Tiene que alegar Entonces le vamos a decir Un Throw New Argument Exception No se encuentra Area ¿Se fijan? Y está ahí Luego Podemos decir También Else Ahí Está listo Lo encontré Entonces lo que hay que decirle Oye Entity Manager Lo que está observando Observador Quiero que lo borres Y luego Guarda los cambios Hace el delete Entonces se dice Em Punto Area Punto Remove Y que le digo Que remueva Lo que está observando Don observador Y luego Quiero que hay que hacer Guarde los cambios Y ahí se produce El commit del delete Listo Se borró Luego ¿Cómo se hace para obtener Todas las entidades? Eso es simplecito Return Em Punto Area Punto To list De Area Listo Toda la área Luego ¿Cómo se obtiene Una sola entidad? Bueno aquí Está de cajón Porque aquí Estábamos haciéndolo Aquí la buscamos Entonces vamos a copiar Este código Que está al ladito Eso Que es justo Lo que es buscar Y luego Vamos a decir acá Bueno Return Eso mismo Y de hecho Hoy estamos haciendo Código doble No reutilizamos nada Entonces lo que vamos a hacer acá Que todo esto que está aquí Le vamos a colocar Get Entity Key Y se vuelve algo más pequeñito Porque ya lo están haciendo ¿Se fijan? Y ahí está este último Y luego guardamos todo Ahí está Todos los servicios Ahora ¿Cómo yo proveo Estos servicios Al frontend Al WPF? Resulta que Primero tengo que agregar El proyecto Pero también tengo que agregar Las condiciones ambientales Para que funcione La condición ambiental nueva Es que tiene Entity Framework Y mi proyecto WPF no lo tiene No conoce Su librería Por lo tanto Preparemos el ambiente Le apretamos Clic derecho Administrar paquetes Nougat Y de esos paquetes Nougat Se va a agregar El Entity Framework Entonces aquí Colocamos examinar Y basta que solamente digan Entity Así Enti Ahora por qué no Hay E Ent Le da la cosita A esta postura Enti Pero qué tipo de buscaría Aquí está Entity Framework Y luego le damos Instalar Bien Y luego aceptar Y luego aceptar Bien Desde ahí entonces Finalizó Terminó Luego de eso De ya tener esto listito Dejamos instalado Y ahora sí Tenemos las condiciones ambientales Entonces ahora podemos llegar Y decir Clic derecho Agregar Referencia Y esa referencia va a ser De un nuevo proyecto Que es nuestro proyecto Que tiene todos los servicios Baseado Y le damos a aceptar Y ahora fíjense Dentro de las librerías Está El Persistencia BB Solicitud Entonces nuestro WPF Tiene acceso A la parte de la baseado Y adicionalmente También tiene acceso A las librerías Para poder ejecutar eso Porque lo tiene que tener Bien Ahora Otra cosa que no tiene El proyecto Es que solamente Persistencia BB Solicitud Sabe cómo conectarse A la base de datos Y eso es por qué Porque cada vez que uno Arma el Entity Framework Arma un Connection String Que es este Ese Connection String También lo debe saber El WPF Entonces nos vamos A la app.config Y después de Config Sections Colocamos también El Connection String Y guardamos todo Ahí están recién Las condiciones ambientales Para que se pueda uno Trabajar Con el Entity Framework ¿Se fijan? Primero hay que tener El Entity Framework Lo segundo La librería Lo tercero Hay que tener La conexión Con eso El WPF Puede utilizar Esa librería Bien Ahora Aprovechando el vuelo Da el tiro A nuestro servicio Agregar Nuevo elemento Clase Vamos a colocar aquí Service Solicitud Y aquí sería Public Class Service Solicitud Y de quién hereda De abstract service Y fíjense Ahora es Solicitud Y al hacer esto Fíjense que al implementar La clase abstracta Aparecen entonces Con Solicitud Pero si ustedes se dan cuenta La pega es la misma ¿Se fijaron? ¿No es cierto? Aquí tenemos Em.o Que es nuestro Entity Manager Solicitud.o ADD Y pasamos Entity Y luego Em.saveChange Bien Lo siguiente El del Entity Es casi lo mismo Entonces Miren Para no hacerse Tanto atado De la cuestión Yo digo No sé Es como una idea Que ustedes pescan El Service Area Esto es como Un chanchullo Pero igual Llegamos Y copiamos Todo Vamos a Solicitud Y como va a ser lo mismo Pegamos Y después Editar Y luego Vamos a colocar aquí El Ver ¿Dónde está esta cosita? Editar Buscar y reemplazar Y luego Reemplazo rápido Y lo que vamos a reemplazar Es lo que diga Area Lo vamos a reemplazar Por Solicitud Y luego Reemplazar todo Listo Ahí está ¿Se fija? Útil ¿no? Ahora El tema de la solicitud Aquí en vez de ser ID Era Podio Bien El UPD No lo hicimos Ojo Chan Chan No está Ya Vamos abajo Faltó el UPD ¿El UPD qué es lo que tiene que hacer? Bueno Lo mismo que el de eliminar Esta parte es común Solamente que Lo que debe hacer acá Es que en vez de borrar Lo que tiene que hacer es Modificar al observador O sea Observador Punto Nombre Es igual a Entity Punto Nombre Y luego Observador Punto Solicitud Solicitud Que es bien extraño No tiene que colocar Otro objeto ¿Se fijaron? Esto no No tiene sentido Porque son los hijos Así que es solamente El nombre Y luego Hay que decirle que SaveChange Y acá En vez de ser un key Es un Entity Punto Es un Entity Punto ID ¿Se fijan? Y ahora sí Voy a copiar este código Que está acá Que lo debería haber copiado Mejor para el otro lado Y el Service Solicitud Voy a colocar aquí Y le vamos a cambiar En vez de área Solicitud Y nos encuentra Solicitud Y aquí en vez de Entity ID Es el Entity Código Y acá son Otras variables Por ejemplo El observador Tiene La variable Que sería Título Que era la primera Entonces Entity Título Y luego Observador Observador Punto Descripción Igual a Entity Punto Descripción Y la otra cosa Importante Es tener claro Cual es el código Que va a cambiar El area ID Igual a Entity Punto Area ID Que es la relación Que tiene con el area El combo box Bien Y después se graba Ahora si tenemos Los dos servicios Está el service area Y el service solicitud Y dado que esto es una librería Cuando nosotros llegamos Y apretamos clic derecho En la solución Y le colocamos Recompilar solución Se genera nuevamente ese DLL Que es la biblioteca Y ese después lo consume El WPF Y actualiza Sus métodos Y sus clases Y definiciones Entonces Desde aquí Ya tenemos listo esto Ahora Lo que podemos hacer Es la ventanita Del WPF Entonces La ventanita Del WPF La primera cosa Que se puede hacer Es Un Un cuadro De la solicitud Fíjense Cuadro de herramientas Después colocamos acá Un label Ahí Luego Un textbox Que va a ser del título Luego otro label Ahí Después otro textbox Que No Esto es más que un textbox Algo más grande Vamos a colocar un Aquí Tenemos Ah Aquí lo podemos agrandar Igual los textbox Ya Vamos a dejar textbox Textbox Es que El El Tema de Text Area Ah Ojo aquí En el WPF Es textblock Así Algo más grande Así Pero era para no ser atado Voy a colocarlo en textbox Perfectamente Para no complicarse la existencia Ya Entonces aquí Textbox Y Lo otro que va a ser Lo novedoso Es que hay que llenar Desde aquí Un listbox Eso Perdón Un listbox Un combo box ¿Dónde está un combo box? Ahí Combo box Y ese combo box Va a ser el del área Y luego un botón Bien Y este botón Vamos a hacer varias cosas Un botón de agregar Otro botón de modificar Otro botón de eliminar Y después un listbox Que me muestre todo lo que lleva al momento Y vaya refrescando si es que ocurra alguna situación Y este va a ser el mostrar Ahí estamos haciendo todo Bien Ahora a modificar los cuentos Vamos a dejar anclados las propiedades Y vamos a armar el cuento El content de esto sería Título Acá Entonces sería El tema Más bajito El textbox Nada Ahí faltó algo Faltó el código Tenía un código Así que vamos a colocar un poquito más abajo las cosas Para que caiga el código Ahí Y vamos a colocar aquí otras cositas Sería aquí un label Más arribita Es el código No me va a alcanzar el espacio Tienes que poner un poquito más abajo Ahí Estos son tratamientos de belleza Se fija el código Lo chasconeamos Tenemos que peinarlo Y aquí está Textbox Ahí Bien Y este texto que le vamos a sacar el cuento Y ahora sí Este label Vamos a colocarle El content va a ser código Luego este textbox No tiene nada Sigamos colocándolo con el label Que sería Descripción Y acá Se le coloca Nada Aquí Sin nada Luego otro label Que sería el El área Y luego el combo box Que es el Aquí Tendríamos Ah no tenemos nada Solamente El tema Y aquí Vamos cambiando los nombres También aquí del botón El content Sería agregar Este botón Sería Modificar Y este botón Sería Eliminar Bien Y aquí Vamos modificando los id Sería LBL Código Luego aquí Más abajito Este es un TXT Código Aquí Aquí sería LBL Título Acá es TXT Título Y acá es LBL Descripción Más abajito Más abajito es TXT Descripción Acá es LBL ARIA Luego CMB ARIA Acá es VTN Agregar Acá es VTN Modificar Acá es VTN Eliminar Ahí está Modificar Eliminar Y agregar Bien Entonces Ahí tenemos Todos los nombres Cambiados Y también el de la lista Que sería LST Solicitudes ¿Ya? Y ahora viene el cuento Para poder Llenar El área Tenemos que En el momento Que abra la ventana Tiene que ocurrir esto Entonces Apretamos Click A la ventana Y nos vamos a A donde está un rayito Y dentro de este rayito Vamos a encontrar un evento Que se llama Loaded Y le apretamos Doble click Dice Window Loaded De ahí Tenemos que llamar El cuento Entonces Vamos a decir Que Llamamos al servicio Using Y vamos a llamar A Persistencia B de solicitud ¿Se fijan? Y aquí Hay que cargar El combo box Entonces ¿Cómo se carga? Primero Hay que tener Una lista De área Que la vamos a llamar Áreas ¿Y a quién Se lo pedimos? Bueno Hay que tener Un servicio Service Service Area Servicio Es igual a New Service Area Y luego de eso Vamos a decir Servicio Punto GetEntities Y ahí me entrega Todas las áreas Luego En el En el combo box Vamos a ir CmbArea Punto Aquí tenemos Algo bien particular Dice Items Source Igual Áreas Pero este Items Source No funciona Si no le decimos Qué es lo que tiene que mostrar Y qué es lo que tiene que guardar Entonces uno dice CmbArea Punto Y acá Es donde uno tiene Tiene una Una cualidad especial Hay uno que se llama Selected Value Path El área El que quiero mostrar Es el ID El que quiero guardar Internamente Y el otro es CmbArea Punto Selected Que sería Voy a colocar aquí Path Ahí está Display Member Path ¿Qué muestro? Y aquí voy a mostrar Nombre Del área Entonces Desde ahí entonces Tenemos Una mezcla En donde llegamos Y mostramos las cosas Ahora Para hacer esto Un poquito más ameno También El combo box Antes de llenarlo Hay que Decirle que Items Punto Clear ¿Por qué? Hay que limpiarlo Bien Y esto que está acá Todo esto que está aquí Bueno ¿Qué significa? Eso significa Cargar combo box Por lo tanto aquí Clic derecho Acciones rápidas Refactorizaciones Extraer método Cargar Combo box Aplicar Ahí está Pero también Al igual que el cargar combo box También podemos cargar la lista ¿Qué cosas tiene? Entonces ¿Cómo se cargaría la lista? Bueno Service Solicitud Perdón Sí, está bien Service solicitud Servicio Es igual a new Service solicitud ¿Qué necesito de esto? El listado de todas las solicitudes Solicitudes E igual a servicio Punto Get entities Bien Y luego de tener este servicio Get entities Lo que se puede hacer es Recorrer la entidad Y pintarla en el list box Sería así For For Each Solicitud Que le voy a llamar ese In Solicitudes Y mientras se hace eso Y antes del cuento LST Solicitudes Punto Items Punto Clear Se borró Se limpia Y después de limpiar Se llena Entonces LST Solicitudes Punto Items Punto ADD Y le vamos a pasar alguna cosa Voy a pasarle simplemente El título Y luego Le concatené un espacio Más La descripción Listo Y eso se va a llenar Y esto Se puede llamar de una manera Todo esto que está acá es Acciones rápidas Refactorización Extraer método Cargar lista Aplicar Aceptar ¿Se fijan? ¿Qué es lo que hace cuando se carga la ventana? Carga el combo box Y carga la lista Bien La refresca Ahora Que ya está eso hecho Uno puede volver a la ventana Y programar las cosas que faltan El agregar por ejemplo Uno le apeta doble clic ¿Y cómo sería la acción de agregar? Lo que hay que hacer es una Solicitud S Igual New Solicitud Y hay que llenarla con los datos El código ¿Qué sería? Que era un entero Bueno Int.parse ¿De qué? De txtcódigo.text Luego Ese Del título es Txttítulo.text Luego S.descripción Es igual a Txtdescripción.text ¿Y qué sería entonces El tema del área ID? El área ID sería El combo box Punto Selected Value Punto Y aquí uno puede Puede optar por varias cosas El value Se fijan que tiene un tema especial Es un tipo Object Así que esto se puede castear Le pongo a decir Int Bien Y luego ¿Esto qué es lo que implica? Te dio el objeto completo Ahora ¿Ahora qué se lo podemos pasar? Al servicio Entonces aquí Service Service Que sería Solicitud Servicio Es igual a New Service Solicitud Y le decimos Servicio Punto Adentity Y le pasamos Este S Pero resulta que el servicio Tiene una cosa particular Puede fallar ¿No es cierto? Entonces aquí uno le coloca Try Tap Tap Y tenemos el try catch Entonces esto que está aquí Decimos Trata este código Pero si encuentras una excepción Bueno Le vamos a decir que Muestre esa excepción Al usuario Pero en un mensaje bonito Entonces Messagebox Punto Show Error Inesperado ¿Ya? Para que no lo muestre Pero si lo hace bien Entonces colocamos Messagebox Punto Show Sería Solicitud Agregada Y después de eso Cuando lo agregan Hay que volver Y borrar todo Porque si no Va a quedar con las cosas Aquí Entonces Que decirle TXT Código Punto Text Es igual a String Punto Empty Luego TXT Titulado Punto Punto Text Es igual a String Punto Empty Y luego TXT Descripción Punto Text Es igual a String Punto Empty Y luego Y luego También El Combo Box Tiene que volver Al estado Original CMB Area Punto Selected Index Cero Vuelve a Origin Y todo eso Que está acá Se llama Lo podemos Llamar de una Forma Todo esto Acciones Rápides Refactorizaciones Extraer Métodos Y lo vamos a Llamar Limpiar Controles Se fijan Y lo otro Que podemos Hacer acá También Es que Todo esto Que está acá Aquí Lo podemos También Extraer Y aquí Vamos a Decir Llenar Solicitud Se fijan Ese sería el cuento Llenar Solicitud Y luego Se pasa al servicio Se fijan Entonces ¿Qué es lo que hace? Uno queda una solicitud La llena Luego llama Un servicio Agrega Si lo agrega Muestra solicitud Agregada Y después Limpia los controles Si se equivoca Error inesperado Pero Momento El objeto Alega De hecho Tiene un mensaje Nosotros mismos lo creamos Throw new argument exception Por lo tanto Podríamos perfectamente Acá decir Un ex Punto Mensaje Y estamos mostrando Justo lo que alega Lo que nosotros colocamos Y ahí estaría agregando Y ahora ¿Cómo sería el tema De modificar Exactamente lo mismo? Miren Todo esto que está acá Va a ser igualito Miren Main window Doble clic A modificar Le vamos a pegar Esto Y en vez de solicitud Agregada Modificada Y en vez de llamar A D D Entity Vamos a llamar A U D Entity Guardar Listo Eso es modificar Eso es modificar ¿Cómo sería el Eliminar? Bueno Esto es como casi lo mismo Solamente que Cambiamos alguna estructura Miren Main window Doble clic Doble clic Al botoncito Al botoncito Código 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 Punto text No necesitamos llenar la solicitud Solamente ese código Ah, esto me está pidiendo Que le haga el parse In Punto parse Ahí Y luego El UPD Entity Sería simplemente El Código Y en vez de UPD Sería el D Y luego Solicitud Eliminada Y limpiar controles Y ojo Aquí nos falta algo Teníamos un enlistado Y ese enlistado Cada vez que uno haga una operación Tiene que limpiarlo Entonces Fíjense En el agregar Después de agregar Y limpiar controles Hay que decirle también que Lo que haga es Cargar Lista Y este mismo método Se tiene que hacer Cada vez que haga algo Después de modificar Y limpiar controles Cargar lista Después de limpiar controles Cargar lista Pero si nos damos cuenta Que cargar lista Es algo común para todos Entonces pertenece A limpiar controles también Entonces fíjense Porque lo hacen todos Vamos a decir lo siguiente Nos vamos a ir a limpiar controles Como uno viaja rápidamente Al método La pesta Mantiene presionado control Y va a aparecer así Miren Después clic Izquierdo Y viajamos Entonces de aquí Ahí Después de limpiar todo También limpiamos la lista ¿Se fijan? Cargamos lista Y esto que está acá Hay que agregarle algunas cositas Para que funcione Vamos a colocar acá en el query Voy a insertar algunas áreas Podríamos haber hecho un mantenedor Pero por el tiempo Lo vamos a hacer así Área Uno Vamos a colocar contabilidad El área de contabilidad Y aquí sería Values Y luego Otro insert Para que no sea solamente uno Copiar Pegar Y vamos también colocar aquí Administración Bien Y el valor Dos Y luego de acá Ejecutar Tenemos dos filitas Y ahora vamos a la aplicación Y le hacemos nuestro test unitario Iniciar Y va entonces A mostrar nuestra ventanita Primero veamos si es que carga la ventana Le voy a apretar clic en área Y aparece Contabilidad de administración Voy a elegir contabilidad Luego código uno Título a Descripción B Y luego agregar Dice solicitud agregada Aceptar Y luego muestra A D Y limpia los controles Bien Luego de eso voy a colocar Solicitud 2 Título C Descripción D Agregar Solicitud agregada Y ahora refresca Y salen los dos Ahora voy a agregar y decir Voy a borrar el código uno Eliminar Solicitud eliminada Aceptar Y solamente queda 6D Entonces está aplicado La mantención También podemos decir Código 2 Título en vez de C Le voy a colocar D Y descripción D Modificar Solicitud modificada Aceptar Y queda D Y está haciendo Todas las operaciones Y también Con un combo box de por medio D Y también Y también Todas las operaciones Y también Todas las operaciones